El área de las tecnologías me ha gustado mucho desde pequeño ya que he encontrado que todos los días se tiene que informar uno sobre cada actualización que hacen en ellas. Me gusta porque la verdad soy fanático y me encanta dar soluciones a todo lo que encuentro. Mi nombre es Juan David Zambrano, vivo en Armenia, Quindío, trabajo en la gobernación del Quindío, soy tecnólogo de software y estoy muy contento con la carrera que tengo. La verdad nunca pensé que me iban a seleccionar, estudié mucho para ello y pues gracias a Dios fui seleccionado. Cuando vi el correo me emocioné y pues acá estoy. Gracias a Dios ya se cursó todo el curso, me ha gustado mucho y gracias a esas herramientas me he podido desarrollar más en mi área. Invito a todas las personas para que estén pendientes sobre las convocatorias que está sacando el ministerio de las TIC, ya que nos pueden ayudar mucho para conocer más sobre el área de la tecnología. porque son unos cursos muy geniales, los profesores son excelentes, son las mejores universidades y yo lo recomiendo al 100%. Estos son hechos que conectan.